Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca, ¿hace ruido? ¡Por supuesto! Pero Bart, ¿cómo puede existir el sonido si no hay quien lo escuche? Si bien es cierto que la mayoría de los sofistas no fueron más que simples preceptores o profesores, sin embargo hubo algunos que alcanzaron verdadera jerarquía de filósofos. Uno de ellos fue Protágoras. Como afirma Cordero, al parecer Protágoras habría escrito un tratado titulado Antilogías en el cual habría presentado argumentos opuestos, los unos a los otros, respecto de la misma realidad. El objetivo de Protágoras habría sido el de mostrar que, como ambos argumentos, que son opuestos, describen la realidad del objeto, en definitiva la realidad del objeto no puede ser exhibida, ya que no podemos saber cuál de los dos argumentos es válido. Ambos pueden ser verdaderos, ambos pueden ser falsos, y no hay ningún criterio para decidir cuál corresponde a la esencia del objeto, ya que ella no existe. Se puede formular, por ejemplo, toda una teoría que afirme la postura de Heráclito y otra opuesta, la de Parménides, y ambas serían perfectamente válidas, ya que no se contraponen entre sí. Ninguna refuta la otra, dado que no hay evidencia empírica que las refute. Si les interesa algo de todo esto, pueden irse a mi curso de Introducción al Pensamiento Científico. Por otra parte, Protágoras también es recordado por sostener que el ser humano es la medida de todas las cosas. Con esto, aparentemente, quería decir que las cosas son según el cristal con que se miren. Es decir, una posición que hace del conocimiento algo relativo o subjetivo. Relativo se opone a absoluto y subjetivo se opone a objetivo. Que los sofistas nieguen una verdad objetiva significa que, para ellos, no hay una realidad más allá e independiente de las apariencias. No se puede conocer nada con certeza, porque todo es relativo, por lo que, entonces, lo que importa no son los hechos o lo que sea verdadero, sino su apariencia o verosimilitud. Aquello de lo que los seres humanos puedan ser persuadidos. Consideremos un ejemplo. Cuando alguien dice que la miel es dulce, posiblemente piense que esto es algo objetivo. Es decir, que el ser dulce es una cualidad de la miel, con independencia de cualquier sujeto. Y que este juicio tiene un valor absoluto para cualquier persona y hasta para cualquier ser, la miel es dulce. Pero también puede pensarse que la miel es dulce para los sanos, pero tal vez no lo es para los enfermos, o que es dulce para mí, pero no para otros y demás. En consecuencia, el conocimiento tiene un valor subjetivo o relativo, pero no objetivo o absoluto. Un juicio puede ser verdadero para una persona y no serlo para otros. Cada uno es el juez de sus propias impresiones. Si lo que yo siento como caliente vos lo sentís como frío, no podemos discutir sobre eso. Es caliente para mí, es frío para vos y ya está, no existe ningún criterio de conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Alta tensión dice aquí? Pero no necesito guantes de seguridad porque yo soy homero. Las cosas se complican todavía más cuando se pasa al terreno de los asuntos morales, a las cuestiones referidas al bien y al mal. Si el ser humano es la medida de todas las cosas, una ley, por ejemplo, puede ser verdadera, justa, buena o bella para quien le parezca hacerlo y será falsa, injusta, mala o fea para quien no le parezca. Nada es malo ni bueno ya que tampoco habría un patrón o modelo con el cual contrastarlo. Debiste decirme. Me dijiste que Vader traicionó y mató a mi padre. Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker para ser Darth Vader. Cuando eso ocurrió, el buen hombre que era tu padre fue destruido. Era verdad lo que te dije, pero de cierto punto de vista. ¿Cierto punto de vista? No, no puede ser semejante barbaridad. Y ustedes se pensarán, ah no, pero si no existen consensos básicos, entonces caemos en el caos y en la anarquía, la guerra de todos contra todos. Sí, es una forma de ver la cuestión, pero también se puede pensar como Darío Steinreiber cuando escribe que los sofistas, en su versión más mercantil, hacen de la ausencia de verdad una forma de acumulación de poder y de dinero. Pero esto puede derivar en dos consecuencias opuestas. Si no hay verdades, puede suceder que algunos hablen en nombre de ella, o bien puede suceder que se acepte esta condición, y entonces se comience a dislocar un paradigma que suponía que, sin la verdad, todo se derrumbaba. En realidad lo que se derrumba son esas idolatrías que se fueron gestando o gestionando durante tanto tiempo. Y este vacío desestabilice tal vez una realidad erigida según el interés de pocos y el perjuicio de muchos. Bueno, uno puede o no estar de acuerdo con Darío Steinreiber, pero considero que tiene razón cuando dice que lo interesante es que la sofística pone en el centro de la escena la discusión abierta. Se debatía en las calles, en la plaza pública, en el mercado, lo que termina resultando beneficioso para todos, porque, como seres humanos, necesitamos acordar entre nosotros para asegurarnos la convivencia. Pero entonces, ¿cuál es el cambio radical que generan los sofistas? Que hasta que aparecieron en escena se pensaba que el ser humano iba descubriendo poco a poco lo que era, por ejemplo, la justicia, como si la justicia fuese algo que está allá afuera, que hay que encontrar y develar. En cambio, para los sofistas, tanto la justicia como toda la moral solo son un producto de las costumbres creadas por el ser humano. Pero esto no necesariamente es malo, porque al mostrar que estas normas y leyes son artificiales, podemos dejar de hacer las cosas por tradición o porque siempre se hicieron así y demás. De ahora en más podemos decir, sí, las cosas son así, pero podrían ser de otra forma. Y claro, como dice Gilbert Murray, si preferimos que el ser humano use antiojeras y se atenga a las costumbres hechas, entonces los sofistas nos parecerán hombres peligrosos e indignos de confianza.